Bienvenidos a este curso de Pacificar las Organizaciones. Las organizaciones son células, donde hay un conjunto de elementos que actúan, desarrollan sus funciones y hay un entorno. Y esas organizaciones tratan de elaborar algún tipo de actividad y a través de esa actividad mejorar el entorno donde viven. Eso pasa, por ejemplo, especialmente con una escuela, con una universidad, con un hospital, con una ONG. Sin embargo, las organizaciones no son siempre entornos pacíficos. En ocasiones hay tensiones, en ocasiones hay dificultades, contrariedades, obstáculos que dificultan una buena fisiología, un buen funcionamiento de la organización. De lo que se trata de pensar en ese curso es cómo pacificamos las organizaciones. Y eso significa identificar dónde hay puntos conflictivos, dónde prevenir los conflictos y cómo, y sobre todo cómo sanar o tender puentes entre elementos de la organización que han entrado en conflicto. Esa es una tarea básica, porque cuando una organización fluye bien, su acción es extraordinaria y mejora ostensiblemente la sociedad en la que está ubicada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!